Con este sistema de seguridad, las autoridades buscan de manera articulada con los comerciantes y habitantes de la zona combatir a los ladrones. Se implementó con el comercio la utilización de unas alarmas que nos llega directamente al reporte a la central de la Policía Nacional para que la atención del caso sea con prontitud, con más rapidez y que no sea necesario esperar una llamada de un ciudadano al 123. Son 12 microcuadrantes de la Policía que estarán presos al llamado de alerta de los ciudadanos sobre la comisión de algún hecho delictivo. En este sector del comercio, sector financiero, tenemos un dispositivo de 12 motocicletas, las cuales atienden los requerimientos en las entidades financieras y entidades comerciales. También la Policía incisió en las medidas de autoprotección que deben optar los ciudadanos para evitar ser víctimas de los delincuentes. La recomendación principal que le hacemos a la comunidad en general es que utilice el servicio de la Policía Nacional en temas de acompañamiento, porque todavía tenemos personas que se niegan a utilizar este servicio y sencillamente pueden ser objeto de hurto que puede presentar. El Frente de Seguridad comprende alarmas, botones de pánico y un sistema de alerta interna que tiene cada local. El Frente de Seguridad